Antes de continuar viendo este video, es importante recordar que la información proporcionada aquí no constituye una recomendación para comprar ciertas acciones o activos financieros. Cada inversión conlleva riesgos y es crucial realizar una investigación exhaustiva por tu cuenta antes de tomar cualquier decisión financiera. Es fundamental que las acciones que elijas se adecuen a tus necesidades, objetivos y plazos definidos. Como veníamos retomando en videos anteriores, hoy vamos a entrar a lo que es la compra de acciones, fibras y algunos ETF. Yo lo realizo a través de la plataforma de GBM. Hay muchas plataformas que te ayudan a comprar acciones tanto de otros países como del mercado mexicano o la bolsa mexicana de valores, pero es importante que revises que estás comprando verdaderamente acciones. Estas otras plataformas te ofrecen lo que son CFDS que relativamente no son valores específicamente tuyos. Más que nada es como la lotería de tu calcular si va a subir una acción o va a bajar. Usualmente yo no las ocupo. Sí se puede ganar dinero en ellas, pero es más riesgoso. En GBM las acciones son tuyas, quedan guardadas en tu portafolio y las puedes comprar y vender en el momento en que tú decidas. Claro, siempre y cuando sea dentro de la ventana de operaciones. Primero vamos a ver un poco de historia, como siempre en este canal. La historia de la bolsa de valores en México es un relato fascinante que se remonta a principios del siglo XIX. Todo comenzó en 1825, cuando se estableció la Bolsa Mercantil de México en la Ciudad de México, siendo la primera institución bursátil del país. Durante sus primeros años, esta bolsa operaba principalmente con materias primas como granos, metales y productos agrícolas. Fue hasta 1895 cuando se fundó formalmente la Bolsa de Valores de México, BVM, institución que se convirtió en el principal centro de intercambio de valores en el país. En sus primeros años, la BVM operaba en un pequeño local en la calle Plateros, en el centro histórico de la Ciudad de México. A lo largo del siglo XX, la Bolsa de Valores de México experimentó un crecimiento significativo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo. En 1975, la Bolsa adoptó sistemas electrónicos de negociación, modernizando así sus operaciones y facilitando el intercambio de valores. Durante las décadas siguientes, la BVM se consolidó como una institución financiera importante en México y en la región. Se introdujeron nuevos instrumentos financieros, se ampliaron las opciones de inversión y se implementaron medidas para aumentar la transparencia y la eficiencia del mercado. En el siglo XXI, la Bolsa de Valores de México continuó evolucionando y adaptándose a los cambios en el entorno financiero global. Se promovieron reformas regulatorias para fortalecer el mercado de valores y se fomentó la participación de inversionistas nacionales e internacionales. Hoy en día, la Bolsa Mexicana de Valores, BMW, es una de las principales bolsas de América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos financieros y servicios a inversionistas, empresas y otras instituciones del mercado. Su historia es un testimonio del desarrollo económico y financiero de México a lo largo de los años. Muy bien, vamos a entrar entonces a gbm.com. Para empezar a invertir, tendremos que crear nuestra cuenta. Podemos darle en comenzar a invertir. Después, bueno, vamos a poner nuestros datos, nuestro correo electrónico, confirmar el registro, la contraseña, todo lo que nos pida. Te darán mayor información, ya que también ciertos documentos, como tu credencial de lector, porque van a crearte una cuenta bancaria. Esto con la finalidad de que puedas transferir tu dinero de alguna otra cuenta para empezar a comprar acciones. Ya que estés registrado, vamos a darle en iniciar sesión. Aquí hay dos opciones, una que dice gbm más y trading pro. Para comprar acciones, vamos a ingresar a trading pro. En esta vamos a pedir nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y nos va a llegar un mensaje de texto a nuestro celular con un número de validación. Esto como medida de seguridad. Muy bien, al entrar ya a la aplicación, verán esta cantidad de pantallas. Realmente las vamos a ir revisando. Básicamente, en la parte superior, les indica el total de activos que tienen hasta este momento y los fondos o poder de compra es la cantidad de pesos que tienen para comprar activos. ¿Cómo vamos a comprarlo? Si se dan cuenta, aquí al darle clic en la parte o en el menú izquierdo dice operaciones. Ahí van a poder comprar los activos, que sería esta misma ventana. Tienen, les aparecen muchas gráficas, digo, pueden ir manipulándolas como ustedes quieran. Lo ideal es agarrar. Tenemos esta y ampliarla un poco más para que nos dé la oportunidad. Aquí donde está la lupa, pueden buscar los diferentes activos. En este momento vamos a ver el ejemplo con una fibra que es FCFE, que es una fibra de luz y fuerza. Pueden poner otra. Por ejemplo, pueden poner la de Apple. Escriben el nombre APPL y ya le sale la abreviación. Aquí les dice la cantidad que están ofertando y que están vendiendo. Para no entrar en tantos detalles, básicamente aquí en el número que te indican, está diciendo que una persona está dispuesta a comprar una acción de Apple por $2.910 pesos y 19 personas están dispuestas a venderla por $2.952. Lo que tú podrías hacer si la deseas comprar rápidamente sería nada más poner el valor de $2.952 o poner el valor de $2.910 y esperar que alguien de estas 19 personas decida bajar el precio a la cantidad que tú desees y la puedas comprar. ¿Cómo vas a poner la orden? Vamos a darle clic en donde dice orden. Vamos a poner la cantidad de títulos. Un ejemplo, 1. Y la cantidad que deseamos poner puede ser mayor o menor. Aquí, por default, él nos da una cantidad. Si se recuerdan, estaba en $2.952. Si la deseamos comprar sería $2.952. Pero si la deseamos más baja, tendríamos que esperar quizá uno, dos o más días a que llegara ese precio. La podemos poner aquí en la vigencia. Ustedes pueden ponerle la cantidad de días hábiles en que quieren que esa orden esté abierta hasta que alguien esté dispuesto a vender esa acción en la cantidad que ustedes fijaron. Si no nada más desean comprarla ya en este momento, pues tendrían que poner la cantidad a la cual ahorita está la orden, que está $2.952, y darle en la opción de comprar. Es importante que tengan fondos suficientes para hacerlo. En el caso contrario de la venta, pues tendrían que poner los activos que ustedes ya previamente compraron. Y tendrán que quedar en la opción de venta. En el mismo caso de comprar, si ya se dieron cuenta, van a estar dispuestos también a comprar su acción por $2.952. Le daremos comprar y le vamos a dar comprar. Ya al momento de darle comprar, les va a aparecer como posiciones. Si se dan cuenta aquí en posiciones, igual en el menú izquierdo, le vamos a dar un clic. Aquí te aparecerían las órdenes que tú ya compraste. Ya posteriormente, pues ustedes podrán revisar y dar seguimiento a sus operaciones en el portafolio. Les indicará todos los servicios que tienen, los activos que tienen y la variación que han tenido de precios. También es importante que recuerden cuáles tienen para posteriormente ya sea comprarlos y venderlos. En posteriores videos vamos a ver los diferentes tipos de instrumentos que pueden comprar. Desde acciones, ETFs, fibras, sus significados. Cuáles pueden ser un buen instrumento, cuáles no. Y también hablaremos del caso de los dividendos, ya que hay muchas acciones, específicamente las fibras, te pagan una renta más o menos mensual o trimestralmente por tener tus activos. Y estas se van a ver reflejadas cada trimestre o cada mes, dependiendo la que ustedes manejen. Aquí en el poder de compra, ya sea que ustedes lo deseen retirar o lo deseen comprar otra acción. Aquí retirar lo estarían enviando a la cuenta que ustedes elijan. Cualquier duda o aclaración, pues quedo a sus órdenes. Y cualquier otro comentario, déjenlo en la caja de comentarios para poderles ayudar si tienen alguna otra duda. Vamos a seguir revisando esta nueva aplicación de GBM, ya que la cambiaron. Era una anterior un poco más intuitiva. Esta es muy profesional, si lo quieren, puede ser un poco compleja. Pero a poco a poco se irán adaptando. Igual si tienen alguna situación, duda o comentario, con todo gusto los puedo ayudar. ¡Gracias!